Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Cuadrigentésima octagésima segunda pregunta ¿Qué se requiere para la paz en el mundo? Para la paz en el mundo se requiere la justa distribución y la tutela de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos, y la constante práctica de la justicia y de la fraternidad.